Muchos piensan que ser modelo es solo ser bonita, cuando en repetidas ocasiones les hemos dicho que la actitud es lo más importante. Porque sí, solo con eso lograrás captar la atención de los usuarios que entran en tu room. Por eso, en el video de hoy te contaré sobre 5 tips para que puedas lograr captar toda su atención y seas el único foco dentro de todas las páginas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juliana Gudelo, líder de estudio de Diamante Webcam y bienvenidos a este nuevo video. Los 5 primeros segundos para un usuario cuando están entrando a una room son los más cruciales. Porque solo en ese momento debe haber algo que capte su atención para que se quede contigo y, por supuesto, quiera tipearte. A continuación te voy a mencionar 5 tips o 5 aspectos en los que debes mejorar o realizar porque es en lo que más se fijan. Y, por supuesto, lo tengas súper presente a la hora de hacerlo. Tu buen humor. La mayoría de los usuarios buscan dos cosas, atención y diversión. Ellos no buscan a alguien triste o con problemas personales. Por eso debes buscar técnicas que te mantengan o te hagan tener un súper buen humor. Como bailar, beber agua, tomar el sol, entre otras cosas. Arréglate antes de tu show. La primera impresión siempre es importante. Por eso debes tener buen aspecto y no tomártelo a la ligera. Imagínate que vas a tener una cita con muchas personas. A sí misma debes lucir como una persona muy hermosa. Mantén tu room en las mejores condiciones. Eso también hace parte de tu trabajo. No muestres todo tan rápido. ¡Ey, espera! Detente ahí. No regales tu show. Ya eso no sería seductor, sino que te volverías una exhibicionista. Recuerda que tú estás ahí para generar ingresos. Lo ideal es que te den tokens por verte. Tu trabajo vale y los usuarios saben por qué estás ahí. Mira tu cámara y sedúcelos. No cometan el error de solo mirar a la pantalla. Recuerden que ustedes tienen una cámara que las está filmando en todo momento. Por eso las expresiones siempre son importantes. Este es el único medio para hacerte sentir cercana con el usuario. Aprovechalo. Es tiempo de que dejes de mirar a la pantalla solamente. Debes crear misterio. Jugar con la mente de los usuarios siempre te va a brindar un plus entre todas. ¿Por qué querrán verte al día siguiente? No le cuentes sobre tu vida privada, pero juega con la idea de conocerse y de tener una vida juntos. Un buen show siempre tiene un toque de misterio. Si sigues estos tips que te estoy dando el día de hoy, estoy segura que podrás hacer un buen enganche con todos los usuarios viejos y nuevos que entran a tu sala. Si quieres saber más, visita todas nuestras redes sociales y activa nuestra campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver nuestros videos y así conocer más sobre el mundo webcam. También puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra página web www.diamantewebcam.com. Escríbenos a través del ícono de WhatsApp que allí aparece para que comiences a mejorar tus ingresos. ¿Qué esperas? Anímate y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Chao!